La Secretaría de Salud Pública de Sonora confirmó siete defunciones más por COVID-19, así como 73 casos nuevos de la enfermedad, con lo que suman 86 decesos y 1.110 contagios en el estado. El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, detalló que las muertes se presentaron en cuatro hombres y tres mujeres en edades de 43 a 77 años. A la fecha, las autoridades sanitarias de Sonora han confirmado 1.110 casos de COVID-19 y, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en Sonora se han practicado 3.005 pruebas, de las cuales han descartado 1.895 y 138 pacientes se han dado de alta.